¿Qué pasa? Corte ¿Qué pasa gente? Aquí hoy estamos en Devil Within En nuestra segunda parte Y bueno Lo único que hemos hecho ha sido morir, morir, morir Y morir mucho Y me habéis dado Algunos consejillos como que sean más sigilosos Que sean un manco Más o menos como hacer el recorrido del sádico Como también me habéis dicho como se llama Que suave brilla al 100 Que lo he hecho Y bueno, a partir de ahora creo que voy a jugar con la ventana cerrada Porque si no el vecino y los pájaros chocan los huevos Así que paso Vale Lo primero, tenemos que conseguir pasar hasta allí al fondo Este se va a dar la vuelta ahora Vale, estamos quietos No puedo dejar que me vea Quiero irme por aquí Vale, estoy mirando hacia el lado Tenemos que entrar un poco por aquí Porque ese guía también por el ruido que hacemos de manera El ruido que hacemos sin querer Y al andar un poco y demás Porque aunque sea muy sigiloso el tío este se entera No mucho, pero algo Mierda No, mierda ¿Me dará tiempo? No creo, ¿no? Le he dado, le he dado, le estoy dando ¿Me he colado? Ah Ah, vale Ya se lo que voy a hacer No, joder Ah, joder No se ha hecho mierda Hostia, puta Dice, ah, que te escondes No, yo no abro la puerta Yo te muerto por la mitad, campeón Bueno, por último intento Si no, ya Volveremos cuando esté Allí Que voy a tardar una puta hora Ay No lo he visto No puedo dejar que me vea No te va a ver Bueno Están intentando ahí que no te vea Necesito que se vaya al fondo Bien Vuelve a ponerte en sigilo Y con eso No nos ha visto Pero ha escuchado Bueno, que pasos Ahora venía Ahora debería venir hasta aquí Romper las cajas E irse para allá Cuando haga eso Nos vamos por aquí Cogemos la botella Y seguimos para adelante No tenemos que darnos la vuelta Para nada A ver Ya está al lado Roto las cajas Bien Bien Está aquí delante Ni os mováis Achus No voy a Creo que se ha dado cuenta y todo Ahora voy a irte para allá Y ahora tiro para el fondo Por esas cajas Por plan, ¿no? Por plan Bien Tenemos que llegar hasta aquí Y ahí hay una botella La cogemos Y ni os lo penséis Seguid para adelante Seguid para adelante Seguid para adelante Ahora por aquí Si agachamos un poco Vale Ahora por aquí El tío se le ha ido ya lejos Venga Bien Por aquí no hay nada Eh, punto de control Vale Venga Que no venga Que no venga Que no venga Que no venga Tu puta madre Corre Corre Pero por tu puta vida Venga Algo Levanta No Levanta Por tu puta madre Corre Corre Forrest Corre Corre Ahí te quedas Payaso Agua da la victoria Bien 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 Lo hemos salvado Pero joder De verdad Que día bueno Ahora fumar Hijo de puta Ahora 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 Me está gustando Me está gustando La historia Por Itaru Yokeima Música de Masafumi Takada El diseñador de concepto Ikumi Nakamura Director de arte Naoki Katakai Yos Está guay Director Shioji Mikami De Ibi De Ibi Wisi Ah hoy estoy más echado para atrás Porque si Me gusta estar así Además Si estoy Es medio Repto Me pilla más calor Porque No corre mejor el aire Vale Ahora Me parece Podemos descansar un poco Y podemos andar ¿No? O se ha puesto un paro No 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 Podemos andar Podemos andar Además Se había herido a la derecha Por tu vida Corre Yo voy de aquí Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Que os follen Corre Bien ¿Pero qué ha pasado? ¿Hay un cataclismo o qué? Ahí Ese tío tiene pinta De estar ya Atacado por algo Este muy blanco Luego como un saltó Ese se convierte en zombie Muy bien Muy bien Me he fijado en una cosa Arriba al dafotea Ha habido como un Que ahora ha desaparecido Lo siento Se ha quedado Le habría esperado Pero Venga, cálmate Lesslie, cálmate Lesslie, cálmate Lesslie, cálmate Lesslie Mierda, no podemos volver No, pero que coño ha pasado, es que es como un gran cataclismo, es decir, la tierra se está hundiendo, el tío ese llevó la cara, nos atacó y nos dejó groggy para que el sádico nos pudiese reventar O sea, no hacemos más la historia, no podremos saber qué leche está pasando Vámonos, quería daros la gracia ya que la serie está teniendo un buen apoyo, creo que el primer vídeo ha tenido unas 30 visitas, un poquito más, es una cosa que anima mucho seguir haciendo una serie, ya que veo que os gusta, entonces quiero continuar y también me habéis dicho de que miedo no da, como dijiste y como dije yo también en el anterior, pero que te deja muy tenso y es verdad A ver Oh, perfecto A ver, yo vería, esto era normal si una de las placas tectónicas se hubiese fragmentado y se hubiese desplazado, entonces en ese momento sí, porque parte la tierra No tiene que hacer mucho más para partirse, pero, ¿me entendéis? No es, he dado geografía básica Oh, se entiende a estar en la droga, ¿eh? Joder, no podemos comunicarnos Estarán todos muertos Ole ¿Qué rujones? ¿Qué rujones? Cuidado Ah, guay Es decir, el conductor probió había dicho de coña, es la verdad estamos tocando por algo Bien, bien Objeto 1 completado La partida, lo primero Sobre inscribir, sí Vale, y próximo cómic Puedes circular, atajo a los objetos en el inventario Cuando los tenga, lo haré ¿Qué vamos a llamar a este? A ver, restos Lo primero Yo creo que todos nos estamos haciendo la misma pregunta ¿Quién es el chaval del pueblo blanco? ¿Qué? ¿Qué? Estoy muy en la droga, ¿eh? ¿Quién es este tío? Quiero ser un médico, ¿vale? Una enfermera Pero esto no parece un puto hospital Un momento No, no lo parece ¿Qué van a sacar los gigadillos? Mira, esto ya lo parece más Me dejáis aquí Pero darme algo Un paracetamol Un ibuprofeno Tu puta madre ¿Qué? ¿El conductor? ¿El conductor? Pues nada Muy bien A ver, periódico Cadáveres hallados Hallados varios cadáveres en un pueblo del lago Se desconocen aún las causas de la muerte Más de una docena de cuerpos mutilados Han sido descubiertos en la localidad de Elk River Varios habitantes se encuentran en paraderos desconocidos Guay Vale, tenemos 100 de algo que no nos han dicho que es Ponemos a la pila o algo No Deberíamos 400 puntos de esto Que no sé lo que es Un juez para curarte Vale, vamos a intentar irnos Ah, que asco esos, bicho 074 Tu Bitch No, cheje de pie porque soy un zombie ¿Más están bien? Y la ciudad ¿Pero de qué está hablando? Ahora mismo Aquí solo está usted Sí, ¿no? Un segundo, voy a ajustar la cámara Porque voy a sentar bien A ver, es un poco mejor Vale, siento ese pequeño cambio de ángulo Un hospital Sí Usted necesita este lugar Aquí siempre será bienvenido ¿Me has ingresado? Me temo que no puedo responder a eso Ah Por favor, regístrese Si no se registra Ah, y los registros son para guardar Guay No se puede garantizar que guarde más rentados Venga conmigo Vale Huele a medicina Vale, si continuamos a ver Yo me voy Y nos salen a 400 puntos de esto Una silla es un catéter Creo que se llamaba Por favor, relájese Por favor, siéntese ¿Qué? De esto no me había dicho nada A ver ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué? ¿Qué? No se resista Esto es por su propio bien No, deténgase Vale Ya es Mucho mejor Sí Me pudo ¿Qué? No ¡Joder! ¡Joder! ¿Les tenés espera? Ah, vale Y que todo estuviese ya Una representación de lo que estaba pasando justo ahora Pero que hemos mejorado A mi no me decían Ah, puedes mejorar tus parámetros con el gel verde Pues vale Vale, esto es para grano, no, jeringuilla Se conoce el origen de la medicina De esta jeringuilla de viaje Pero restablece la salud moderadamente Vale, ahora tenemos inventario Vale No tenemos armas, no tenemos nada Y no me habría gustado usar esa jeringuilla Pero bueno, tenía Duda Vamos a ver Eh, recordad que vosotros lo habéis Con un poco más de brillo que yo incluso Ya que no subí Vale Vale Ahora ahí se pega Eh, mira el gel verde Voy a tener un 600 Vale 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 Sigamos Ve hacia la luz Caroline Vale La tímica interna de aceite Parece Yo no me enfiaría mucho Vamos Yo no iría pegando gritos Vale Bueno Eso no parece muy normal Se está comiendo una persona Si Cógela Lentamente Cógela Lentamente No No Tío No Tío Lleve Ay Se puede que le dispare Creo que lo hagan esta munición ¿Está muerto? ¿Eh? ¡Muerto! ¡No! ¡Oye, colega! ¡A la mierda! No voy a gastar balas No me sueltan nada, ¿no? Aquí no hay luteo ¡Oh, qué pena! Bueno, antes de que se han ventilado Nada Mira, aquí hay más Bueno, es que Los que seáis más jóvenes a lo mejor no conocéis la película De que sale Robbie Williams Que es un científico Y se llama Flubber Y es sobre un moco super bizcocho Vale, ahora tenemos linterna Ahí hay un bote de Flubber Os recomiendo la película, ¿eh? Graciosa Vale, tenemos mil No sé cuándo se mejora, a lo mejor es cuando tengamos afición Es una trampa bonita Vale, tenemos que darle al sigilo Para agacharnos Ah, o mantener Guau, guau Y la desmonta y te da las materiales O objeto adquirido, mira Ha adquirido piezas de trampas Las piezas de trampa Son necesarias para crear virotes para la ballesta Agonía Gracias por el spoiler Y el juego Usarás en la pantalla de inventario La verdad aquí que se gilipollas Pero he podido usarlo para crear cosas Y dices tú, hostia puta Podré crear cosas De verdad, de verdad No, pues a nada Al que le tocó Al que le tocó esta parte era especialmente inútil Vale De lo mismo Si uno se corre con el otro Se hace el sigil Vale Aquí hay una caja Como estáis viendo Guau Eh, uso de cerillas Traca de un enemigo muerto Impulsa B para quemarlo y destruirlo por completo Quemar consume una cerilla Puedes quemar a varios enemigos Con una sola cerilla Si están cerca También puedes quemar a otras cosas Además de cadáveres Y enemigos Vale Como que no me interesa ahora mismo Eso Vale Y solo había Más de esto Ok Vamos a coger Cerilla Vale Eh Steam tiene una manía muy rara Y es la de Minizarte el juego por la cara Así que Me la he minimizado Da igual Como es un tutorial Vamos a usar la única cerilla que tenemos Pero bueno Quemarlo lo que hará Será que Si hay otros Tíos que estén consumidos No puedan comerse o algo así Creo yo ¿No? Ya me iréis diciendo Bueno Eh Eh Llevamos 22 minutos Hija de puta Eh El cuaderno se brilla en rosa Perrón Vale Cojamos esto Queda 300 Vale Y un diario Ah Mira Aparece Diario de Sebastián Castellanos El mismo Croguera Noviembre de 2004 Por fin tengo mi plaga dorada Detectives Sebastián Castellanos Me gusta como suena Me ha costado mucho Aunque dicen que soy De los que más rápido han ascendido Que ganas tengo de empezar Seglaré mucho mejor Como inspector Que como policía de patrulla Y no tendré que volver a ponerme Nunca más Ese maldito uniforme El suelo tampoco está Nada mal El departamento de policía De Crimson Si No necesito toda la ayuda Que pueda recibir Últimamente Hay demasiados crímenes Crimson es mi hogar Y mi trabajo Es protegerlo Me están llamando Vale Eh Ya estamos Ya estamos de vuelta Y bueno a ver Así que Un espejo y entras Otra vez aquí Me estoy volviendo loco Bueno os voy contando A estos aquí Pino y Luna Para los que si más Me entraron en el canal Sabéis quienes son No sé Si la pesadilla era eso O esto ¿Qué problema? Guaya Que puede guardar Venga déjame Que quiero chutar Venga Chute 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 Segundo Que voy a poner Un poco más de luz Ahora Vale 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 Barra de salud Una de 5 Duración de sprint Hasta 4 segundos 810 Uff 5000 Dios 2000 3000 En armas Mira esto si se puede La ganancia de tiro Tiempo de recarga Capacidad de carga Capacidad de cargador Precisión Impacto crítico Vale Y reserva Munición de pistola Puedes tener una munición Es decir En vez de llevar 10 en el bolsillo Puedes llevar 15 En vez de llevar 3 Ganada Llevar 4 Aún no puedo Mejor La jeringa Ahí Aumenta de 5 A 7 Yo creo que La munición Es la mejor Dios Está todo un mal rollo Ahí Pues bueno Con eso ya Me vale Bueno adiós Es decir El espejo O la cama A ver Vamos a probar Vale Pues vamos A ir al espejo Uy No te metas de boca Y te vuelvo al sitio Donde estabas ¿No? Así que Los espejos Son puntos de guardado Y pum Y bueno Y sitios Donde podrían Mejorarte Nice Bueno Vayamos Con cautela Otra casa Ahí Es que mientras que pueda matarlo Cuerpo a cuerpo Prefiero hacerlo Cuerpo a cuerpo Ah vale Ah mira Ahí se ha soltado No se ningga Bien Ah vale Parecía jugar Desaparecía La acción es contextual Salta por encima de un obstáculo Y a través del entorno Estoy mirando a todos lados Ya que Me interesa Ver Si hay algún objeto Mira Que queda aquí A ver No puedo ver A ver Perdón ¿Sais de por aquí chicos? No sé dónde Pudo seguir No sé No sé Te da igual Venga Que te mato Si Que ¿Cómo él? Venga Chútate Bien Bien Eh Eh Te ha dado No No Eso no era Eso no era Corre Ah Están deridos No te permiten correr Bueno Chungo Déjame meter Me Y ahora me están No me va a dar No me voy a dar No te voy a dar No te vayas ¿Qué tal? No te vayas No te voy a dar Ya estamos, hoy me están buscando por todos lados y no puedo. Como hemos muerto dos veces en este episodio, capítulo, parte. Bueno, para los que hayáis llegado hasta este punto, estuve ahí pensando en cómo llamaros. Sí, que parezca denigrante, pero no se me ocurrió nada, a ver si vosotros tenéis más imaginación que yo. Por ahora, Dan dio la idea de jugones. Y para mí que eso era un problema. Tú, quítate de eso. Para la puerta. A ver. Gracias. 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 Está bueno. Está bueno. Voy a dejar de hacer eso. Vale. Cerillas. Espérate. Espérate. Me encanta. Es decir. Tenemos. Bueno. Tenemos. Unas cuantas cerillas. Tenemos unas cuantas cerillas. Vemos una caja de munición. Una bala. Una caja que sería más bala. ¿Alguien me lo explica? Este no se da cuenta. Este no se da cuenta. Y te doy. Así. Ahí. Antorcha. A lo mejor con la antorcha podemos pegarle a alguien. O hacer algo. Tambié. Tambié. No. Tambié. Vale, vamos a estar más atentos para que no nos pase esto tal vez. Hay uno por ahí. Lo que pasa es que ya se ha ido de aquí. Pues vamos. No, entonces creo que lo voy a dejar aquí, ya que tengo que hacerle una edición. Y me están buscando por todos lados, así que dentro de 5 minutos me volverán a llamar. Un día en el que te piden que estés para todo. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo. Espero haberlo hecho mucho mejor. Por lo menos creo haberse muerto 3 veces. Hemos podido azafarnos varias veces del enemigo extra no se ni como se llaman. Así que me tengo que aprender tu nombre. Pero uno de vosotros me está ayudando especialmente. Muchas gracias a ti y dame algún consejo para esta parte. Porque hay mucha trampa y yo soy muy malo. Yo soy de los que va para lanto, se coge un frango tirado y empieza a matar a tiro. Y bueno, muchas gracias por ver este vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado podéis dejar un like. Si os os ocurre algún nombre para vosotros. Es decir, para todos vosotros subs. De vosotros lo hacéis en el canal, no yo. Decidlo en los comentarios. Y hasta ahora.